Hey yo, Oli Cris el duro, la fórmula de Tilao, andan disfrazó de tigre, y lo que son un trío de palomo, andan disfrazó de tigre, quieren ser gaster, pues aguanten plomo, andan disfrazó de tigre, y lo que son un trío de palomo, andan disfrazó de tigre, quieren ser gaster, pues aguanten plomo, son palomo, 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 son palomo, que dicen y que ellos están sonando, que dicen que se están buscando y que están controlando, nosotros en la calle los estamos matando, que dicen que se cruce por el medio, mis manos no los llevamos, you know, porque son bolteros y paqueteros, que no tienen efectivo y quieren fronteer en el medio, esa es la vaina, coño, que a mí me quilla, que yo hay pilas de palomo, que no dan la liga, quítate tú, palomo, que llegué yo, que yo tengo mi efectivo y ahora me quedo con todo, quítate tú, palomo, que llegué yo, que yo tengo mi efectivo y ahora me quedo con todo, cuidado, porque en la calle estamos matando, cuidado, porque en la calle estoy controlando, cuidado, dale volumen, coño, a tu radio, pa' que se sofoquen, tú eso para igual, yo onigrí la fórmula, andan disfrazó de tigre, y lo que son un tiro de palomo, andan disfrazó de tigre, quieren ser gaster, pa' aguantan plomo, andan disfrazó de tigre, y lo que son un tiro de palomo, andan disfrazó de tigre, quieren ser gaster, pa' aguantan plomo, nadie me está pa' la boca, entiende lo que soy, yo soy un gaster, tampoco un tiguerón, pero nadie me está pa' la boca, entiende lo que soy, nunca digo lo que hago, pero hago mi diligencia, estoy activo pa' todo lo que venga, nunca digo lo que hago, pero hago mi diligencia, preparense, los tigres se respetan, nunca digo lo que hago, pero hago mi diligencia, estoy activo pa' todo lo que venga, nunca digo lo que hago, pero hago mi diligencia, preparense, los tigres se respetan, 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 respetan Ya, Baby J en el B, Jan Jan y en la mezcla, el DJ, DJ Bucky, Gary Smith, el Vito Flow, que es lo que es Roniel, Miguel Orlando, vamos allá, el Nomo, el chamaquito de la web, JC, Titi Duba, de lo mío personal, que es lo que esto es Secret Music, negro cotiza en la casa, la combinación perfecta mi gente, G, hey, Ony Creek y la fórmula, a otro nivel, G, B, Palomo. Quiero que se creen musicin.com, andan disfrazados de tigres, y lo que son un trio de palomos, palomos, palomos. Gracias por ver el video.